Metodologías lúdicas y aprendizaje personalizado Uno de los grandes desafíos de la escuela del siglo XXI es conseguir una verdadera educación personalizada. Una educación que no solamente no deje a nadie atrás, sino que pongan al un lado el centro de la escuela de enseñanza y aprendizaje. Reconociendo, valorando e integrando todo el abanico de intereses, motivaciones, ritmos de aprendizaje, capacidades y talentos que esté presente. Las metodologías lúdicas nos permiten acostarnos a las distintas singularidades del alumnado. El juego permite a partir de sus conocimientos previos ofrecer un espacio seguro para poner en práctica sus recursos, conocimientos, habilidades, experiencias y actitudes. Imagina y ponerse en la piel de otras personas, relacionar ideas, realizar hipótesis, deducir información, tomar decisiones, desarrollar sus competencias en un escenario significativo y motivador. El juego en su vertiente social favorece el aprendizaje entre iguales, estrategia clave para la inteligencia. Reta desde las diferencias individuales a construir sociedades más democráticas, más igualitarias en cuanto a derechos y, por qué no decir, más felices. En el juego desaparecen las energías y nos mostramos tal y cual somos, permitiendo explorar y explotar todos nuestros talentos. Metodologías lúdicas. ¿Cómo llevar el juego al aula para incluir a toda la diversidad del alumnado que conviven en él? Cajas de aprendizaje, aprendizaje basado en juegos, ramificación, paisajes de aprendizaje. Desde que nacemos, los seres humanos aprendemos el juego. Esta capacidad no es exclusiva de la infancia, sino que nos acompaña a lo largo de todo el año. Para Huizinga, el juego es generador de cultura. A partir de los juegos, la humanidad ha sido capaz de imaginar y crear todo tipo de obras. La cultura nace a través del juego. El juego es un instrumento que posibilita y favorece el aprendizaje y desarrollo de múltiples capacidades. Características de los juegos. Objetivo. Todo juego debe tener un objetivo. Este debería ser muy claro y conocido por todas las personas que participan en él. Reglas. Es necesario conocer las reglas para actuar, saber qué es válido y qué no, y también estar de acuerdo en cumplirlas. Las reglas se pueden cambiar siempre que todas las personas participen en un juego que estén de acuerdo. Sistemas de retroalimentación. Uno de los aspectos más motivadores y básicos para desarrollar cualquier juego es recibir retroalimentación inmediata sobre nuestras acciones. Saber cómo lo estamos haciendo y si nuestras acciones nos hacen conseguir algún resultado. Participación voluntaria. Cada jugador debe decidir libremente por más parte del juego. Por eso la autonomía en el juego es tan importante. Proceso que seguimos durante el juego. Anticipación. Espera, ansiosa, preguntarse qué pasará, experimentando curiosidad. Sorpresa. Ante un descubrimiento, una nueva sensación o idea o un cambio de perspectiva. Placer. Ante una nueva situación que nos abre nuevas posibilidades en el esquema de juego. Comprensión. En la adquisición de un nuevo conocimiento o de una nueva faceta que quizás no conocimos. Fuerza. Como la reconfortante sensación de haber superado un desafío o al menos haber intentado. El placer y bienestar que se genera cuando se participa en una experiencia lúdica repercute directamente en nuestro cerebro. Tiene mucho que ver con la fase de anticipación y curiosidad que se asocian a la liberación de la familia. Este proceso aumenta la motivación ante las acciones que debemos realizar. Lo que repercute en la predisposición y el esfuerzo que invertimos en los procesos de aprendizaje. Beneficios que aporta el aprender jugando. Placer y satisfacción. El juego permite disfrutar del proceso de prueba, exploración y normalización del error, pues nos lleva a la mejora y a la correspondiente satisfacción personal. Estimula la curiosidad. El juego permite descubrir nuevas oportunidades, desarrolla la creatividad y toma de decisiones. Estimula el afán de superación, reto y la autoconfianza. El feedback recibido durante el juego comenta la perseverancia, lo que tiene un impacto en la propia autoestima, el reconocimiento social y el desarrollo de la resiliencia. Supone una oportunidad de expresar los sentimientos de forma natural. Cuando se entra en estado de juego, la persona se manifiesta tal y como es. Define siempre tu objetivo de aprendizaje de forma clara. Favorece la interiorización de pautas y normas de comportamiento social. Para poder jugar, se deben conocer y respetar las normas. Estimula el desarrollo de funciones físicas, psíquicas, afectivas y sociales. Dependiendo del juego, desarrollaremos más unas u otras. Elementos en común que tienen el juego y el aprendizaje. Motivan y alientan al alumnado. Conectan sus intereses y necesidades. Promueven comportamientos. Promueven el placer del descubrimiento y la curiosidad. Promueven la iniciativa y la autonomía. Facilitan información suficiente y adecuada. Permiten la experimentación, la repetición. Ayudan a entender que el error es parte del proceso. Desarrollan espacio de interacción social. Adaptan las tareas a los niveles de competencias. Facilitan el aprendizaje con una combinación de elementos y formatos. Personalizan los objetivos. Proporcionan retroalimentación constante. Evalúan de forma personalizada e inmediata. Evalúan la propia metodología sistema. Beneficios del juego. Ámbito cognitivo. Los juegos permiten entrenar múltiples habilidades cognitivas. Es decir, aquellos procesos mentales que nos permiten recibir, procesar y elaborar la información que nos rodea. Entre ellas encontramos la atención, la combinación oculo-manual, la memoria, la habitación espacial, la percepción de los detalles, el razonamiento lógico, el pensamiento estratégico, la toma de decisiones, el cálculo matemático, el desarrollo del lenguaje, el control inhibitorio o la flexibilidad cognitiva. Los juegos permiten a los alumnos aprender de los errores, practicar la planificación a corto y largo plazo y a desarrollar aptitudes de alfabetización. Ámbito emocional. La experiencia del juego propicia la aparición de emociones como la curiosidad, la ilusión, el entusiasmo, el bienestar, el gozo, la decepción, la impaciencia, la frustración o el orgullo. Es un momento para identificarlas, expresarlas y también aprender a gestionarlas. Además, el juego nos ofrece la oportunidad de reconocer las emociones de los demás, de ponernos en el lugar de otras personas, de entender por qué actúan y piensan de un modo determinado. Ámbito social. El juego permite entrenar y desarrollar la mayoría de las habilidades sociales. Ya hemos visto la necesidad de acordar y respetar unas reglas de juego, pero también ofrece la posibilidad de adaptarlas a las necesidades y nuevas posibilidades detectadas. Siempre que se consiga el consenso en el juego de grupo. Es decir, el juego fomenta la conciencia y los hábitos democráticos. El juego permite ponerse en la piel de otras personas con sus respectivas identidades y roles. Estos roles permiten conocerse mejor a uno mismo, pero también a los demás. La personalización del aprendizaje. Todos los estudiantes son diferentes, poseen sus propios ritmos de aprendizaje, capacidades, intereses, inquietudes y estados emocionales, por lo que necesitan respuestas educativas diferentes. El aprendizaje personalizado implica la toma de decisiones por parte del propio alumno. La UNESCO define el aprendizaje personalizado como una formación que presta especial atención a los conocimientos previos, las necesidades, las capacidades y las percepciones de los estudiantes durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. El recto actual es potenciar al máximo los talentos de todos y cada uno de los alumnos que tenemos en el aula. Resultado, un aprendizaje al que el aprendiz da sentido personal. La personalización empodera al propio alumno a tomar decisiones que le ayuden a avanzar y a construir su propio itinerario de aprendizaje. Para César Colt, 2017, personalizar el aprendizaje implica reconocer en el aprendiz la capacidad de decisión y control sobre lo que hace y cómo lo hace. Personalizar es más que individualizar. Un aprendizaje personalizado es a la fuerza individualizado, pero un aprendizaje individualizado puede ser o no personalizado. La enseñanza diferenciada se propone ajustar la acción educativa a las necesidades. La personalización de la voluntad va mucho más allá de la voluntad de ajustar la acción educativa a las características y necesidades del aprendizaje. La finalidad última es que el aprendiz dé un sentido personal a lo que aprende. Podríamos decir, por lo tanto, que el resultado de la personalización del aprendizaje no es un aprendizaje personalizado, entendido como el aprendizaje resultante de una sentencia diferenciada, sino más bien un aprendizaje al que el aprendiz da sentido personal. Ofrecer al alumnado posibilidades de elección en cuanto a lo que aprende, cómo lo aprende, cuándo y con quién y acompañarle en este proceso es una característica fundamental de la personalización del aprendizaje. Estrategias presentes en el marco de la personalización de los aprendizajes de las escuelas Perfiles de los aprendizajes Implica comprender las fortalezas, necesidades, motivaciones, progreso y metas de cada estudiante para ayudarle en la creación de metas individuales e informarle de sus progresos a partir de datos de múltiples fuentes. Rutas de aprendizaje personales Implica dotar de flexibilidad el camino que emprende el alumnado a través del contenido, ya sea a partir de sus decisiones sobre el contenido o la estructura de aprendizaje que va a realizar, o bien por el uso de la variedad de enfoques de instrucción o materiales curriculares por parte de la escuela. Progresión basada en la competencia La evaluación se realiza de forma continua, se centra en el progreso de cada estudiante hacia metas claramente definidas y se realiza a demanda cuando está listo para demostrar su competencia. Ambientes flexibles de aprendizaje Implica el uso de recursos de manera flexible, personas, materiales, tecnológicos, espacio y tiempo. La estructura del tiempo de aprendizaje y las estructuras de agrupación de estudiantes son flexibles y responden a las necesidades de los estudiantes. Énfasis en la universidad y la preparación profesional El currículo, las actividades y los programas de la escuela se dirigen al desarrollo de habilidades académicas y no académicas con la finalidad de conseguir la preparación universitaria y profesional del alumnado. Las metodologías lúdicas permiten Ajustarse a las fortalezas y puntos de mejora de los estudiantes Presentar propuestas que les motiven Ofrecer información continua sobre su progreso Plantear metas individualizadas Evaluar su actuación de forma continua a través de múltiples canales y formatos Y ofrecer feedback personalizado Dar espacios para la toma de decisiones Ofrecer situaciones en las que el aprendizaje se construya de manera significativa Utilizar recursos de manera flexible Realizar un seguimiento personalizado del alumnado Favorecer el desarrollo de sus habilidades sociales Empatía, paciencia, tolerancia, aceptación de normas, escucha al tiempo Ayuda a construir su propio autoconcepto Y a mejorar sus expectativas La autoeficacia Desarrollar las competencias transversales propias de cualquier ámbito profesional Como son el trabajo en equipo La comunicación interpersonal La gestión de tiempo La resolución de conflictos Etcétera La personalización de los aprendizajes Consiste en hacerles verdaderamente protagonistas De su proceso de aprendizaje En animarles a tomar decisiones Que hacer, como hacerlo, cuando y con quien Y sobre todo en promover que autorregulen su proceso de aprendizaje ¡Suscríbete al canal!